¡Suscríbete al canal! Si los consigo, acabaremos la serie ahí, imagino ¡Vamos a irnos! Un fantasma por ahí, quiero meterme aquí dentro antes de hacer nada, ¿eh? ¡Emite luz la hierba! ¿Por qué? Bueno, da igual Vale, entonces, lo que quiero es, porque me han dicho Heldon, quítate los Shadows ¿Y dónde era esto? Shadows ¡Off! Ya veremos Le he dado a Off, os lo prometo, por Snoopy ¿Qué le he dado aquí? Ah, ok Ah, pues se ve mejor, sí Y ya no necesito la antocha, por cierto ¿No? Bueno, algo ilumina No, pero veo mejor, sí Me da un miedo que a ver que escucho bichos Bueno, vámonos Sí, por encima de la hierba Toda esta hierba hace luz, por alguna razón Un elefante aquí, tío Os lo juro que encuentro Esos no son Wyverns, ¿eh? Son caballos de estos alados ¿Cómo es posible que en la dimensión de los Wyverns No hayan Wyverns? Es lo que yo me pregunto ahora mismo ¿Por qué? Una mantícora, tú Un Wyvern por ahí Bien El tema es que me gustaría Le he dado Le he dado, pero cómo pasa de mi cara, ¿no? Este me molesta No Vale ¿Vienes aquí? Oli Oli ¿Qué tal? Está por ahí, creo Pero no estoy seguro Vale, pero la idea es que tengo que matar varios de estos Así que Oli Pachi 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 ¡Oh! Tengo el huevo Tengo el cojonaco del dragón Bueno, no es un dragón Ya me entendéis ¿Habéis visto un Wyvern? Que eso sí que es raro A ver Dios, cuánta vida tiene Pero tío Acabo de hacer spawn Ench, por cierto ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me puede pegar! ¡Oye, no es justo! ¡No es justo! ¿Cómo que me puedes pegar? Uy ¿Cómo que mi cama...? ¿What? ¡Espérate! ¡Caun! Eso no ha sido justo Me puede pegar a través de los bloques Tío Eso no lo sabía ¿Dónde está la vara? Aquí Vámonos A todo esto ¿Qué pasa con mi casa, tío? Con mi casa Con mi cama Tú, que me mata Quiero volver Pero no puedo Vamos a ver Esto por un lado Tú por aquí Tú por aquí Tú por aquí ¿Qué tal? ¿Comemos? Venga, comemos Sí, pues en total Me va a matar otra vez Así que No me ha sueltado nada Me cago en Espérate Uy, qué miedo me da este mundo Oye, ¿qué ha pasado con mi cama? Quiero saber eso ¿Por qué está rota mi cama? ¿Cuántas flechas tengo? 17, tío Es que he gastado un montón Es que estos bichos tienen mucha vida Recupera, recupera Sin miedo Prisa, no tenemos ninguna Tú recupera Hay otro bicho por ahí Que no sé cuál es Este sí lo he visto Más No pares de recuperar Uf, qué miedo Ah, es una gata Los Wyverns son duros, eh Madre mía Fuera Que no sé si me puedes hacer algo Pero prefiero que estés Muerto Tío, por uno que veo A ver, tenemos el huevo de mantícola, eh Que es lo que yo Que es lo que me mola Pero también quiero Wyvern Claro, ahora mismo Pues todas estas mantícolas Me dan bastante igual Es que tengo una suerte ¿Cómo es posible que haya tan pocos Wyverns? He visto uno Lo he visto mal, eh Nah Caca No Hombre, pues supongo que ya vendremos Vámonos a casa Para empezar ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no...? ¿Qué pasa con mi casa? ¡Holi! ¡Dios! ¡Qué raro se ve! ¿Qué pasa con mi cama? Si mi cama está bien Por alguna razón No quiere que me quede yo en mi cama Vale, vamos a ver Varias cosas Lo primero ¿Cómo vamos de tierra O de cristal O de lo que sea? 42 No está mal Pero me gustaría más 28 No sé si Pillar arena y quemarla No sé si pillar arena Y quemarla Me ha acabado todas las patatas ¿En serio? Bueno Vamos a hacer un capítulo sin shaders Ya que lo he puesto ¿Por qué no? Eh, va a ver Esto quítalo No quiero tenerlo por aquí Vale Está bien en el sentido De que tengo Ostras, tío Casi que me gusta más ver Mal que la fasía ahora Bueno, bueno Eh, tengo que hacer A ver, cristal Pie cristal Vamos a poner por aquí ¿A qué altura? Esta No, a esta Vale Muy bien, Geldo Ya tienes poco Como para que vaya Gastándolo así Hasta aquí Vale Vale Ok Entonces Lo que estoy haciendo ahora mismo No es para la mantícora Es para meter a los pajaricos A Sara y Ángel Creo que se llamaba El otro No estoy seguro Entonces Para tener así Una especie de jaula Voy a llevarlo de alguna forma Más bonita Como mola, tío Tengo ganas de verlo Pero necesito arena Entonces ¿Dónde era? Ostrich Oh, Dios mío Que flota el juego Vale Vale Voy a pillar a arena loco Y ahora volvemos Vale Voy a ponerle una puerta Ya que estoy Que acabo de pillarla ahora Acabo de hacérmelas Mejor dicho Una puertecica Sí Como estos son bloques enteros No desentona tanto Sabéis Entonces los pájaros Tengo que hacerlo a una altura más Pero los pájaros estarían aquí Y la mantícora Como la mantícora me da un poco más de miedo Prefiero que estén barrotes de hierro Vale Y la pondré aquí La mantícora Esperemos que no me la líe Sí puede ser Entonces me queda Pillas conseguir un wyvern de esos En cuanto tenga un wyvern 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 Supongo que dejaremos la serie Y tengo que pensar en ver De qué hago la siguiente No sé Lo veremos No pasa nada Entonces estoy aquí Tengo un hacha ahí de En fin Da igual Estoy aquí quemando Quemando arena A lo loco Entonces la idea es Ah Es que el escorpión hace un ruidito Queda toda la grima Realmente Un poco de grima da Vale Ok Pues no lo he dicho tanto como pensaba Pensaba que iba a necesitar bastante más Ay Cuando empezamos Esto no era nada Y mira ahora Qué chulo está Vale Que se voy haciendo esto Para cerrado Es que justo me la suelta la primera mante Y ahora hemos tenido suerte O sea Mucha suerte A lot of suerte Pero Lo hemos conseguido Entonces la idea es Que ya que tengo que hacerlo así Puedo hacer Eje Eje Que esté como un bloque así por encima Vale Madre mía Es que no me da para nada Uf Tengo que quemar un montón aún Voy a esperar a que se queme más Vale Con esto yo creo No estoy seguro Pero creo que ya me debería dar O sea Pero tenía un horno ahí Con charco al de ese Y lo tenía sin usar Pero bueno Ok Así Ahora tenemos que cerrar por aquí Uy Pues No Por dos O sea que esto ya está No sé por qué doy la vuelta por ahí Siempre cuando puedo entrar por aquí Heldok Eres más tonta aún De lo que creía Me faltan dos Así que me da igual el resto Vale Y ahora tenemos que transportar Primero los pajaricos Por favor Que no se me muera nadie en el proceso Soy propenso a liarla Y que se me acabe muriendo Así que por favor Heldokcito Hagámoslo bien Vale ¿Qué te parece? Hacemos un trato Heldok No la lies Ese es el trato Vale Tengo a Sara Ahora me voy por aquí Sara por favor No te me mueras Que creo que Sara Fue la que se murió varias veces Es como Kenny Bien 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 El primero ha funcionado Ahora el segundo Veamos Es que me fío más de una mantícula Tenerla aquí encerrada Ángel Vale Te tengo Vámonos Corre Jelocito Son tres bloques Entonces no deberían morir Quiero pensar ¿Por qué está afuera? ¿Por qué está afuera? Ángel Cha-chan 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 Cha-chan-chan-chan Hey ¿Qué van a hacer pronto? Pues los huevos aquí en este juego Salen ultra pronto Los animales nacen de la nada Muy bien Cocodrilo Lo que tú digas Pues vas a tener aquí un colega Como para vacilarle A la mantícula Que salga Que salga Que salga ¿Por qué no sale? Venga Quiero que salga Es que no Estoy pensando Y no sé si tengo puesto los El capítulo Ah El capítulo para mirar Ah pues sí que la tengo así Hay dos capítulos 35 Es verdad Me equivoqué en la miniatura Y ambos tienen 35 Pero bueno Eso da igual Ah A ver A ver Mira Adrián Roda Que me dice Ponle mi nombre a un animal Y me dice Lo de los big cards Y las esencias Que no lo voy a hacer Todo lo de las esencias Pero bueno Adrián Así Bien Roda No sé si me va a caber No No me cabe G punto Vale G punto Cha cha Tu 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 Ese Lo has hecho tú Porque no me parece Un sonido muy natural Está súper chulo Es de estos Como venenosos Lo cual da un poco de miedo Pero Pero son chachis Son muy chachis En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Como digo A lo mejor queda un capítulo No lo sé Tengo ni idea Si lo hace este Parece un humano En fin Da igual Espero que os esté gustando Uy que raro se ve Se ve súper raro Yo soy la favorita Es como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis Gracias